Tremenda decepción que se llevó a la rusa al saber que su amado ya no le corresponde su amor. Nos referimos a Irina Baeva y a Gabriel Soto, quienes están siendo un dúo muy polémico debido a su reciente separación. Pero lo que más resalta es cómo ella aún lo ama a pesar de todo. ¿Aún estás enamorada de él? ¿Aún lo amas? Sí. El pasado 27 de marzo se celebró la supuesta boda entre Irina y Gabriel. Así fue como la rusa lo confirmó en la entrevista con el medio Hola luego de entrar en detalles al mencionar que ambos se comprometieron en el 2020. La boda se llevó a cabo en la casa de Gabriel en Acapulco, junto a un círculo muy íntimo de los actores, incluyendo por supuesto a las hijas de Soto. Luego de la boda simbólica, estaban listos para también decir sí ante las leyes mexicanas. Sin embargo, los ocupados horarios de ambos no les permitieron concretar una fecha exacta, por lo que nunca llegaron legalmente a casarse. Aunque la rusa afirma que ellos sí se casaron, lo cierto es que para la ley ambos siguen solteros. Pero no sería la primera vez que una famosa queda en ridículo tras una supuesta boda. Recordemos cómo el comediante Eugenio Derbez se casó con la actriz Victoria Rufo en 1991. Pero también fue de mentiritas. Pero la actriz generó un revuelo luego de denunciar a su expareja por daño moral por la boda falsa. Pero Derbez, como todo un sabio, mantuvo su posición y reafirmó que ambos ya habían acordado celebrar su unión de manera significativa. Por lo que esa boda nada de peso legal. Tras la polémica que generó Irina con su boda y al recordar el caso de Victoria, los internautas resaltan que las bodas simbólicas no tienen peso alguno y es mejor casarse firmando un papel. Si tan solo Irina hubiera hecho caso. Lo más triste es que, así como no tiene peso ante la ley, tampoco lo tiene para Gabriel. Pues para él fueron unas simples fotos. ¿Qué es una boda espiritual lo mejor? ¿Una boda espiritual? Pero ahora nosotros te preguntamos, ¿es verdad que las bodas espirituales no significan nada? ¿Crees que es mejor casarse de manera civil? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. Y ahí lo tienen mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picante. Hasta la próxima.